hola hola a todos bienvenidos al canal de blogueras salvadoreñas aquí venimos a visitar este lugar porque nunca habíamos venido porque se ha sentido muy famoso la gente ha comentado bastante que aquí es bien bonito y si pues son lugares extraños que uno nunca los ha visitado así que aquí estamos aquí está la laguna de alegría bienvenidos al restaurante a guatemala miren aquí está el depillo de la laguna como pueden ver ahí abajo dice la laguna paso a paso le vamos a ir compartiendo este vídeo amigos que va a estar muy bonito ahora vamos a ir a visitar la laguna de alegría para ir a la laguna amigos hay que subir todo esto a cambio todo este trayecto aquí pues se siente la adrenalina que el carro sube y baja miren está bastante peligroso acá pero ya vamos a llegar y 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 miren amigos para venir acá a la laguna de alegría pues hay que pasar todo esto miren estos grandes abismos que están también elevados para abajo no hombre si da miedo estar aquí pero vamos a ir a ver en la laguna este aquí si es la super adrenalina que se siente miren estos cerros que elevadísimos están y aquí pues un gran abismo para abajo y aquí es la calle debe tener precaución cuando se maneje cuando vengan acá a alegría y hemos llegado amigos a la laguna de alegría para que puedan ver ustedes el panorama por este lado y bueno amigos hemos llegado a la laguna de alegría como pueden ver ahí dice bienvenidos a la laguna de alegría pueblo vivo te reciben dice que está muy bonito pues ahora vamos a estar entrando hacia adentro y miren amigos ya estamos acá en la laguna así es como se mire el panorama ya se lo voy a mostrar por dentro ir pues para que ustedes puedan apreciar este lindo y hermoso lugar de acá de esta laguna de esta laguna que es súper bonito como pueden ver esos cerros bastante elevados acá por este sector miren cómo se miran esos cerros están bastantísimo elevados y pues trajimos acá pues a la mamá de mi princesa florecita que venga también a disfrutar miren allá va por aquel lado va a ir a disfrutar de un paseo también ella hacia adentro casi pues a la orilla de esta laguna que es bastante pues este en tiempo de invierno es bastante pues se llena todo esto así pero actualmente pues no está llena está vacía porque estamos en pleno verano pero acá es un clima se los aseguro que es un clima muy rico muy agradable este clima en verdad amigos que sí dan ganas de estar aquí miren allá va la mamá de florecita ella va a ir pues a observar dice por ese lugar pues dijo que tenía ganas de estar ahí cerca del agua pues pues le digo yo que estando acá pues es el lugar es el momento de que pueda hacerlo de estar hacia adentro y como pueden ver aquí al costado también miren es una variedad de cerros que hay bastante grandes partiendo para que ustedes vean cómo se encuentra esta laguna que la verdad si este antes era más onda dicen los habitantes de acá pero se ha ido secando no sé por qué pero ya lo vamos a acercar un poco más pero se ve bastante como azulita el agua ya miren como verdecita por aquel lado ya se las voy a ir a mostrar más de cerca para que ustedes puedan observar observar este cómo se ve esta laguna que está acá entre medio de todos estos cerros y lo vamos a ir acercando poco a poco para que puedan apreciar ustedes esto este bonito este panorama como pueden ver pues se ve como un humito que despide de ese lado así miren y como pueden ver hacia allá miren el costado miren el agua como se ve se ve muy diferente está bastante bonito pues este lugar para venir si miren las montañas está rodeado de cerros si está al contorno ya se lo voy a mostrar alrededor tiene cerros esto está céntrico abajo la laguna de cerros si miren cuánto cerro hay acá miren alrededor se ven toditos los cerros amigos y bastante nubazón como que quiere llover miren cómo se mira y si bastantes nubes vienen saliendo que bonito se ve por este lado y pasa la calle miren alrededor de la laguna alrededor está de la laguna y acá de alegría como pueden ver no sé si ha de ver pescado yo me imagino que si ve a lo mejor que hay si ha de ver pescado pero está bonito está bonito el paseo acá por por estar a conocer si es de venir a conocer les hago esta pequeña invitación pudiendo venir es bueno que vengan porque así no es como venir como que le cuenten verdad exactamente pues y es una adrenalina bastante bonito cita a largo el viaje para arriba pero es muy bueno se disfruta si miren amigos las variedades de palitos de pino que se encuentran acá cerca de esta laguna miren qué hermoso la verdad que está bien bonito este lugar está bien fresco me gusta mucho el clima que es muy agradable acá para estar disfrutando y lo bueno es que no hace mucho sol porque estamos en una altura bastante elevada y miren ya son las 12 de la mediodía acá y miren está bastante este nublado todo qué hermoso se mira este lugar y bueno amigos le vamos a dar un recorrido acá la laguna por la orilla vamos a ir por este lado la laguna está allá al costado y lo vamos a ir por acá pues mucho si brinca mucho el carro pues hay disculpen es por esa razón que pues tal vez se va mirando mucho el teléfono pero miren se ve bien bonito acá ahí dicen las precauciones que uno debe tener al venir a esta laguna es de no meterse hacia adentro miren qué bello este panorama acá bien hermosísimo como pueden ver miren ahí pues lo vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan ver la laguna es bastante este verde se mira miren qué hermoso ve es bien extraño ver una laguna así de esa manera y bastantes rocas también aquí a la parte vamos a continuar por el otro lado para que ustedes puedan obtener una idea cómo es este recorrido por este la laguna ya se los vamos a ir mostrando para que ustedes puedan apreciar este todo lo bello que tiene el salvador la verdad que tiene muchos lugares muy bonitos para que puedan disfrutar este con toda su familia pero tener mucha precaución al venir porque son bastantes curvos para venir a este lugar pero está hermoso la verdad que está muy hermoso para venir aquí a disfrutar un rato de tarde se los vamos a dar totalmente pues sin cortar vamos a dar este este recorrido para que ustedes puedan apreciar y tengan una idea cómo es este ir a la a la orilla pues aquí este solo en carro se puede ir si pueden hacerlo a pie este lo pueden hacer pero se tardan bastante para darle la vuelta si van por la orillita de la laguna también lo pueden hacer es más rápido pero miren nosotros en esta ocasión lo hicimos acá en carro y hay bastantes banquitas para que puedan venir a disfrutar también ahí está todo y les quiero compartir que adelante está alguna cancha de fútbol una cancha de fútbol que está también acá a la orilla ya van a ver ustedes ahí se lo vamos a ir mostrando esa es la cancha de fútbol que está acá al costado y está bonita porque está a la par de la laguna miren qué hermosa está está bonita para poder jugar como pueden observar se mira un panorama muy excelente para poder este disfrutar este aquí como se los digo con la familia miren aquí muchas personas que vienen a visitar si no quieran venir en su vehículo pues lo pueden hacer en una moto como lo va haciendo el miren en esa moto va miren los pinos que bonitos también me encanta ver bastante esos arbolitos que están bien hermosos es un recorrido aquí pues amigos que se lo voy a estar dando así no voy a estar cortando nada pues aquí todo 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 va a ser este recorrido amigos se los quiero compartir así completo para que ustedes lo puedan apreciar también para que ustedes tengan una idea si ustedes quieren venir una idea de cómo se encuentra este lugar pues otra vez que ustedes vengan y ya vieron este vídeo pues éste se van a divertir mucho también miren aquí este parquecito que hermoso está bien lindo también para estar debajo de esos arbolitos y dar una suamaquita este es el parque turístico miren está muy precioso este parque turístico donde vienen muchas personas también a estar cerca no solamente pues ahí a la orilla de la laguna sino que también afuerita de la laguna está este parque que está pues muy hermoso como pueden ver muchas personas ahí pues este vienen a disfrutar un día de campo miren qué hermosura de árboles acabe ese palito es de mango miren qué bonito está hermoso este palito también es que aquí se pegan bien los mangos y este manito si son bastantes árboles que tienen macos ya casi vamos por la mitad para cruzar esta laguna este y aquí pues paso a paso se lo vamos a ir compartiendo para que ustedes puedan ver este recorrido como pueden observar miren ese palo que está ahí no sé de qué será pero tienen unas pelotillas bastante bonitas y todo acá se mira excelente para que puedan disfrutar ustedes este recorrido lo hemos hecho con todo amor y mucho cariño aquí miren los venimos a meter amigos aquí no sabemos si vamos a ir a parar a la laguna pero aquí vamos nosotros pues primera vez que venimos acá pero aquí vamos aquí vamos disfrutando este panorama pues está muy hermoso aquí miren y bello es venir a disfrutar de un ambiente muy agradable muy bonito miren los cerros como se miran de elevado ahí están unas personas también que están viendo bueno aquí se los estoy compartiendo paso a paso para que ustedes puedan disfrutar de esto bonito que hay acá aquí brinca bastante el carro por las piedras que hay bastante piedras miren como se miran todo aquí pues este panorama muy hermoso excelente amigo una vista muy bonita acá miren y si quieren venir a disfrutar un rato de tarde como se los digo miren ahí ven están las banquitas y pueden hacer un huevón ahí ven con mucha precaución lo pueden hacer miren ese palo sin ninguna piedra está así está hermoso la verdad miren esa roca que está muy grande y para muchos de ustedes amigos que no conocían el palito de café aquí se lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver miren aquí pues está el café en grano como pueden ver acá los vamos a acercar un poquito esos que están ya maduritos son los que se van a cortar para este llevarlo al proceso que se hace para hacer este cafecito miren así es el palito es bien hermoso miren ve que más vida acá amigos vivir con este ambiente muy agradable y cortar ese café pues muchas veces este muchos de ustedes lo hicieron aquí pues en el país y muchos que no lo hicieron o no lo conocían pues aquí se los estoy compartiendo para que ustedes puedan apreciar este palito de café y muchos de ustedes que se recuerdan cuando lo hacían también y pues esa jornada cuando sacaban esos pocos de café miren recuerden este vídeo aquí se los compartimos con mucho amor y con mucho cariño miren qué bonito cómo se mira todo aquí el panorama excelente se mira todo muy hermoso miren esa gran piedra que está bien bonito bueno amigos espero y les haya gustado el vídeo si les gustó denle en like no olviden suscribirse al canal de vloggeras al bodredo bueno amigos espero y les haya gustado el vídeo si les gustó denle en like no olviden suscribirse al canal de vloggeras al bodredo cocina con inés y apachurrar la campanita notificaciones y los vemos hasta el siguiente vídeo adiós